Música Chowen es un municipio y una ciudad de Marruecos, capital de la provincia del mismo nombre. Está situada en el noroeste del país y según el censo del año 2004, cuenta con una población de 35.709 habitantes. La ciudad fue fundada en 1471 y su población original estuvo compuesta sobre todo por musulmanes como judíos. La parte antigua de la ciudad, que es la más bella y turística, tiene una apariencia muy similar a la de los pueblos andaluces, con pequeñas callejuelas de trazado irregular y casas con tonos azules. El centro de la ciudad es una plaza de Uta al-Jamán, donde sobresale una mezquita con una torre de base octagonal. Chowen fue durante siglos una ciudad considerada sagrada, donde se prohibía la entrada a los extranjeros, y por esta razón se ha mantenido con pocas alteraciones, con su fisonomía medieval. La ciudad estuvo bajo protectorado del gobierno español desde 1906 hasta 1956, por lo que buena parte de la población habla español. La ciudad es un mágico paseo donde se combinan sus calles empedradas y estrechas, llenas de pequeños comercios de artesanía, sus casas pintadas de azul y blanco, y sus acogedores habitantes. En la actualidad, Chowen es un importante centro de turismo, lo que ha atraído a inmigrantes de otras zonas de Marruecos, principalmente del sur. Chowen es una joya azul llena de un ambiente mágico que merece una visita en el africano país de Marruecos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!